...como del Baleado y el Camino de Huayca. En la localidad de Alarcón estamos llevando a cabo la administración de la posta sanitaria Juana Cruz Plaza. Llevamos a cabo la construcción de un consultorio para odontología, además de la construcción de una residencia para la enfermera. Como broche de oro estamos llevando a cabo la construcción del hospital Juana Elsa Morel, obra emblemática por su necesidad surge de una encuesta realizada en la localidad. El mismo se encuentra en un importante avance de obra y será inaugurada seguramente antes de que termine mi gestión. Llevamos cotidianamente una importante acción en lo que se refiere a lo social, llegando no solo al sector urbano de la localidad sino también al sector rural. Hemos adquirido una unidad de transporte de pasajeros que será de gran utilidad para los vecinos de la localidad y que presentaremos con posterioridad al acto electoral del 22 de octubre de 2017. Estamos convencidos que este plan de trabajo nos impulsa hacia un futuro promisorio, edificando sólidamente nuestro presente y avanzando decididos, sin perder la identidad común que nos fortalece como individuos. Conocer y querer a Carbó es fundamental para construirlo y esta es una cuestión que resulta posible solo si se tiene el suficiente sentido de pertenencia, de solidaridad y compromiso entre quienes nos habitamos. Muchas gracias y feliz cumpleaños de la Carbó.